Hola y bienvenidos al canal, soy Jackson1039 y hoy les traigo un nuevo video para el canal Bueno, este es el último teaser del teaser 3, que es el teaser que hay unas skins aquí Que dicen que siempre en los teasers tiene que estar la skin nivel 100 y la nivel 1, no sé Y lo primero que vemos aquí es la skin esta Que la skin que está hacia la derecha es la skin del Deriva que estaba en la temporada 5 Pero es un cambio, para mí que yo veo tiene el cambio en las orejas Que en las orejas tiene como una forma más rara Si buscan una foto del Deriva de la temporada 5 las orejas tienen más raras Pero ahorita mismo las tiene así, no sé Y la mayoría de personas dicen que esta es la skin de Deriva Pero en femenino dicen Y tal vez en forma como oscura, como si fuera que fuera malvada la skin o algo así Y en la parte izquierda han dicho que es como si fuera la parte del Ragnarok de la temporada 5 Pero a mí no me parece que sea Yo creo que es como tal vez puede ser que sea esa skin Pero en femenino, aunque no le cae bien Pero bueno puede ser, pero ya esa skin tiene parte femenina Pero lo que vemos abajo de esa skin Es como el traje de la skin de la temporada 3 Que es como la skin que es de vanguardia oscura algo así Pero esa skin, pero en masculino pues Esa skin tiene lo que está a la izquierda Tiene esa parte del cuerpo Pero con una cabeza como de calavera Que tal vez, no sé Si puede ser alguna parte femenina o masculina De alguna skin Porque no hay ninguna que yo sepa Pues eso es lo que vemos Como también vemos la X de siempre Que está ahí la X Y el donde dice Fortnite nada más Porque ese es el juego de Fortnite pues El mensaje del teaser este Creo que era como que Esperen Bueno, hice un corte así rápido Porque se me había olvidado Que decía el mensaje del teaser Y el mensaje del teaser 3 es Distorsionar el tiempo Que es lo que busqué Casi ese es el mensaje de este teaser Distorsionar el tiempo Aunque no sé que muy bien significa eso Pero bueno, ahí estamos pues Bueno, ya salieron los 3 teasers Que el primero fue el que salía Polvorín, polvoriento Que dicen que puede regresar O algo así extraño El segundo fue un robot extraño No sé qué fue eso El tercero es este Con la skin del deriva Tal vez en femenino Masculino Nadie sabe En forma oscura Porque miren los ojos Que son como Tipo malvado ¿Sabes? Y bueno Eso Es todo lo que sea ahorita mismo Yo Mi teoría La que yo pienso Que puede pasar O algo en el mapa Es que tal vez En la temporada 10 Vengan skins Tal vez de las temporadas Anteriores Como Estas sí o sí Las dos que salieron aquí Yo creo que sí o sí Van a salir en el pase de batalla Porque siempre Las skins que salen así En los teasers Son de pase de batalla Pues Van a salir estas skins Tal vez Y Como que Como que van a venir En forma malvada Oscuro O algo así No sé Y eso pues Lo que les quería decir No sé todavía Cómo va a venir Pero ya mañana Es la temporada 10 Y ya todo el mundo Verá Mañana Todo lo demás Y demás Y Bueno Esto es todo lo que Les quería decir Pues Que espero Que creo que mañana Tal vez Si ya está el trailer De la temporada 10 Creo que les Que el Como es Que subiré un video Un video Del trailer De la temporada 10 Y Tal vez Algunas cosas más Espero que no se me olvide Pero ahí Tal vez Le mande A ustedes El trailer De la Número 10 Pues esto es todo Lo que les quería decir Pues recuerden Suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De mis videos Recuerden Siempre comentar Si les gustó Un video Digan algo Yo que sé Pues Comenten Y todo lo demás Y también Me gustaría Que ustedes Les dieran Like A mis videos Que eso Les agradecería Mucho A ustedes Pues esto es todo Lo que les quería decir Y bueno Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!